La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó a la candidata a diputada federal por el tercer distrito de la coalición por Quintana Roo, Ana Patricia Peralta, por afectar el interés de la niñez. Y es que la candidata ha utilizado a niños en sus campañas políticas en las que aparece con menores simulando apoyarla, por lo que el tribunal la multó con 116 mil 120 pesos por afectar los intereses de la niñez. Asimismo, se impuso una amonestación pública a los partidos PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que respaldan su propaganda, con fines mercadológicos que evocan a la emotividad del ciudadano para atraer votantes, ya que en el 2014 se expidió una ley para regular la participación de niños y adolescentes en la política.